Diario en un santuario, esto es lo que pasa por la mañana. Los perros han salido de paseo, a Neo le hemos cambiado. La gente está haciendo el desayuno, ¿verdad, Patri? ¿Verdad, regalona? Sí. Están haciendo un desayuno muy rico porque somos muchos activistas los que vamos a trabajar hoy por los animales y hay que alimentarse bien. Para dar ejemplo de que los veganos tenemos muchas opciones de alimentación y que comemos rico y sano. Ven aquí, Neo, mirad cómo ha despertado hoy el niño. Pero, qué bien, ayer le amputaron la colita, le esterilizaron, al final no le hicieron nada en la espalda, menos mal. Y si vienen los dolores, siempre habrá tiempo de operarle, pero mientras, fijaros que bien se maneja. Si no le conocierais, parecía que no le pasa nada. Pero bueno, los perros son siempre tan fuertes, tan listos y sobre todo las ganas de vivir, la mejor medicina, ¿que sí? Neo, ven, vamos a mostrar lo bien que estás, que la gente está muy preocupada por ti. Leonardo, también por ti. Neo, ven. Mira, tiene el muñoncito del rabito hinchadito, ahora lo vamos a curar y hacer la terapia, que se le hace cuatro veces al día, para que no pierda mucha musculatura, hasta que pueda jugar o salir como los demás. Pero fijaros, ¿eh? No, Leonardo, no haces eso, cariño. Está con tramadol y está con antiinflamatorios, y mira qué energía. A su camita, a su camita. Hola. Lo que pasa es que, claro, es un cachorro, y Julieta es muy brutita. Y Leonardo le regaña. No quiere que juegue tan bruto. Bueno. Ya, Leonardo, no lo regañes, están jugando. Medimos nosotros un poquito. Bueno, pues nos despedimos con esta buena imagen y con este pedazo de desayuno que van a comer los activistas del hogar. ¡Buenos días!